Se escucha el susurrar del viento acá en el mar Pregunta cuándo volverá Y no se atreve a amar pensando en ese ayer Que el corazón debió olvidar Yo sé que la distancia lo apresenta Es un beso, es un beso, es un beso Fantasmas que en el alma no permiten olvidar Pregunta cuándo volverá El corazón debió olvidar Yo sé que la distancia lo apresenta Que surge sobre el horizonte Fantasmas que en el alma no permiten olvidar Fantasmas que en el alma no permiten olvidar El corazón debió olvidar El corazón debió olvidar El corazón debió olvidar